Jesús enseñaba en parábolas porque así explicaba a la gente más fácilmente el camino para ir al cielo. El padre Molina que quería mucho a Jesús nos contará la parábola del amigo inoportuno. Si uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y él le responde desde dentro, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos están conmigo en la cama. No puedo levantarme a dártelo. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su oportunidad, se levantará a darle cuantos necesite. Y yo os digo, venid y se os dará a buscar y encontraréis llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abre. ¿Qué padre hay que entre vosotros que si un hijo suyo le pide pan, le dé una piedra? ¿Y si un pez, una culebra? ¿Y si un huevo, un escorpión? ¿O si vosotros siendo malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas? ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará al Espíritu Santo la vida de Dios, el poder de Dios a los que le piden? ¿Y qué enseñanza nos deja esta parábola? Queridos amigos del Ejército Blanco, en esta parábola Jesús nos enseña que cuando rezamos debemos de tener confianza en Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos ama, es todopoderoso y quiere nuestro bien. Por eso cuando rezamos, Dios siempre nos escucha. A veces parece que no nos da lo que pedimos, pero es porque Él sabe lo que no nos conviene y lo que no nos va a servir. Siempre debemos de confiar mucho en Él en todas las situaciones de la vida. Gracias Padre Molina por enseñarnos a rezar a Dios y a la Virgen María con confianza.